El IRS dará pagos Plus App. Usted será elegible. Bienvenidas, bienvenidos. El IRS ha comunicado que algunas personas recibirán un cuarto pago, así como lo escucha. El Servicio de Impuestos Internos se encuentra desde esta semana en su envío de la tercera ola de pagos de los $1,400. Pero, se ha dado a conocer que también dará un pago adicional conocido como Plus App. Este pago no es considerado como un cuarto estímulo, ya que no todos podrán beneficiarse de este. Usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, este desembolso será entregado a las personas que ya recibieron su tercer pago. Pero, en este caso, estos ciudadanos recibirán más dinero porque el monto de su cheque se basó en sus ingresos de 2019 y no en las declaraciones de impuestos que acaban de presentar con los ingresos de 2020. En otras palabras, el IRS se dio cuenta que algunos estadounidenses pudieron haber tenido un cambio en las circunstancias de presentación de sus ingresos de 2019 a 2020. Por lo tanto, pueden ser elegibles para un pago mayor al que recibieron de un tercer cheque, lo cual tiene mucho sentido, ya que cuando se emitieron los pagos del tercer estímulo en el mes pasado, el IRS no estaba al tanto de todos los cambios que se realizaron en sus ingresos. Entonces, veamos cuáles son algunas de las situaciones por qué usted pudo recibir un cheque más pequeño. El primero puede ser si obtuvo menos ingresos en 2020 que en 2019. Y el segundo es si usted tuvo un nuevo dependiente, como tener un nuevo niño que ha nacido en el 2020. Ahora, existen más situaciones que harían que una persona sea elegible para este Plus Up. Por ejemplo, si los ingresos de una pareja cayeron significativamente después de que el cónyuge perdió su trabajo durante la pandemia del año pasado. Al final, declararon impuestos con este descenso y terminaron ganando mucho menos dinero de lo que se había reportado en su declaración de impuestos sobre la renta en el 2019. Asimismo, hay que entender que estas situaciones varían de acuerdo al caso de cada persona. Pero si este es su asunto y aún no se ha informado al IRS mediante su declaración de impuestos de los cambios, no se preocupe. Cuando usted recién presente la declaración de impuestos, el IRS apenas se enterará de la noticia de estas modificaciones. Y de acuerdo a esto, le enviará un nuevo cheque adicional, ya que lo que usted ganaba el año pasado, hoy bajó y merece el cheque completo. Automáticamente se cumple con los criterios. Esto podría ser un incentivo más para que usted realice con prontitud su declaración de impuestos. Recuerde que hasta el 17 de mayo lo puede presentar. Mientras tanto, empezó la tercera ola de pagos de esta semana. Aquí se incluye 4 millones de pagos de estímulo con un valor total de 10 mil millones de dólares. Cuénteme en los comentarios si usted ya recibió en esta tercera oleada su tan anhelado pago. Continuando con nuevas noticias. Este domingo se dio un choque político por la nueva propuesta del presidente Joe Biden para ayudar a recuperar la economía de Estados Unidos. Ya sabemos que la oposición de Biden, que son los republicanos, mostraron su desacuerdo al plan de infraestructura propuesto por el mandatario. Argumentando que es muy caro. Y lo que está lleno de programas demasiado partidistas que no tenían nada que ver con la reparación de las carreteras y puentes. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, expresó, La administración Biden lo llama un plan de infraestructura. Me parece un aumento de impuestos de 2 billones de dólares. Asimismo, los demócratas continúan insinuando que no se detendrán y que seguirán adelante con o sin los votos del partido republicano. Así que aquí vamos a esperar grandes contiendas políticas. Por su parte, el senador Bernie Sanders habló del plan y dijo que es una propuesta seria, ya que se ocuparía de alguna de las graves crisis que enfrenta el país. Lo que hasta ahora se tiene claro es que los republicanos no están de acuerdo ni con esto ni con nada. Ni con este plan, ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercer estímulo. Nunca han estado de acuerdo. Y que seguramente no darán su brazo a torcer tan fácilmente. ¿Qué opina usted de este tema? Comente. Hágamelo saber. ¿Usted es republicano? ¿Qué piensa? Respetamos su ideología. Pasando a otras noticias. En las últimas 24 horas, se ha logrado administrar 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Gran noticia. Lo que sería un nuevo récord para la nación. Según Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden en materia del COVID-19, se mostró optimista. Ante esta noticia y expresó que si la gente continúa con el uso de mascarillas y evitando aglomeraciones, más el programa de vacunación exitosa, la vida volvería a la normalidad en Estados Unidos. Fauci también comentó que una vez que las tasas de transmisión caigan lo suficiente, los centros para el control y la prevención de enfermedades emitirán directrices revisadas sobre lo que las personas totalmente vacunadas pueden hacer con seguridad. Ya pusimos un video, que este video no es nada científico, sino del producto de la búsqueda que hemos hecho. Y recalcó que esto no va a durar para siempre. No hay mal que dure 100 años. Porque cada día se vacunan 4 y 3 millones de personas que se acercan más y más al control de la enfermedad. Y afirmó lo siguiente, hay que redoblar la apuesta. Aguanten un poco más. Usted también, amigo, aguante un poco más. Sígase cuidando. Las vacunas en este país van a superar el aumento del virus. No hay duda de que la vacuna le va a ganar al virus. Ya han pasado 109 días desde que se administró la primera vacuna, que es la inyección contra el COVID-19 en Estados Unidos. Por esto, se ha aplicado 161 millones de dosis y casi 60 millones de personas ya están completamente vacunadas. Ahora, el presidente prometió que el 90% de los adultos podrían recibir las vacunas antes del 19 de abril. ¿Qué opina usted sobre estas noticias? Déjenmelo saber en los comentarios. Aquí estamos trabajando para darle una información y hacerle llegar lo que nosotros creemos. Con todo el sentido común. Pensando en lo que debemos hacer y en lo que no debemos hacer. ¿Cómo está el dinero? ¿En qué gastarlo? Recuerde de suscribirse a este canal. Hágale un me gusta a este video para que más personas lo puedan compartir. Le agradezco siempre porque usted es parte de este canal. No se pierda los videos de preparación de impuestos. Próximamente vamos a empezar un nuevo curso que lo daremos a conocer aquí. Para que usted siga creciendo. Para que usted siga aumentando sus conocimientos. Y quien sabe, tenga su propio negocio. Bendiciones. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.